Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Sebastian Haller, es un jugador alto, elevado a medio, es un 4-4, dos partidos, seis goles, una asistencia, me agrada ver que hayan por fin dado a Haller una solución al problema que tenía de la carta base, es de los mejores Hallers que he probado en mi perra vida, lo digo como fan del Burjeador, el jugador es como es delantero, tiene buena energía, tiene muy buen físico, tiene una agresividad bastante decente, muy buen salto, muy buen cabeceo, encima es un jugador alto, encima tiene aéreo, donde viene el problema que no pude probar esta parte, en cuestión de regate tienes 97 de reacciones, 94 de compostura, agilidad, balance y regate se pueden mejorar, depende mucho de que quieras hacer con el jugador, pases, 96 de pase corto, excelente, tiros, 97 de posicionamiento de ataque, 94 de remates, 94 de fuerza de tiro, encima un ritmo bastante aceptable, es una excelente carta, quiere decir que esto que sea mete, que tengas que meterlo a tu equipo y sacar a todos tus delanteros del equipo, no, pero es una muy buena carta, tiro colocado, le ayuda, tiro potente, es bueno, cabezazo potente, encima tiene tiki taka, pasa el espacio elegante, primer toque aéreo y acrobático, si quieres utilizarlo en una formación donde él sea el único delantero y funcione como un este target man, que tú le sueltas el balón y que él anote con la cabeza adelante, creo que en tiros libres va a ayudar bastante esta parte, entonces, en resumen tienes una excelente carta, ahora vamos por partes, el costo 38 mil monedas, se me hace accesible, muy accesible, el jugador lo estuve, permítanme un segundo, déjenme revisar mis anotaciones, el señor Haller lo estuve ocupando con motor en el primer partido, excelente, no tengo quejas, es rápido, es ágil a pesar de su altura, obviamente no es tan tan ágil, pero sólido, tiene buenas carreras, tiene buenos remates, tiene buenos pases, es un delantero bastante, bastante completo, en mi opinión, ahora, después, al jugador le di artista, en controlado y ya perdió cierto encanto, sigue siendo una buena carta, pero perdió cierto encanto, a mí me gustaba más con controlado lengthy o incluso con mayormente lengthy, mientras que sea lengthy, mientras que sea prolongado, al jugador le va a ir bien, si quieres mejorar tiros, ritmo, porque quieres a lo mejor que esté adelante, adelante, no tengo ningún problema, mientras esté en prolongado o en lengthy, siento que al jugador le va a ir bien, yo en lo personal me gustó más como se sintió aquí, porque hubo ocasiones en las cuales sí necesitaba que realizara ciertos giros y los hizo bastante decentes, entonces, para mí, bastante bien, costos o solución, más que nada, le te piden un jugador de la Bundesliga, un jugador del equipo de la semana y una media 83, es bastante accesible, ¿por qué?, porque todos los SBCs que están saliendo, están saliendo de 84, 85, 86, 87 y 82, 83, 81, no les están dando atención, entonces, puedes dar a este, tus medias 83, obviamente, lo caro va a ser el equipo de la semana, pero si tienes uno que a lo mejor sea una media baja y que a lo mejor no te sirva para ese, veces, un poquito más elevados, lo puedes dar y tienes una carta de 89 bastante decente, va a mejorar la carta, aquí es donde tengo problemas, porque dice aquí que el Dortmund contra el Augsburgo se van a enfrentar hasta el 4 de mayo, o sea, básicamente, en 1, 2, 3, en 3 semanas, ¿por qué salió estas cartas?, no lo sé, va a haber un Finlandia contra este costo de marfil, no que yo haya visto, ¿sale?, entonces, no sé a qué se refiera con esta parte, pero bueno, costo, beneficio, lo que van a ver dentro del juego, se me hace una excelente carta, por ende, sugeriría por él si es que les llega, lo llegan a necesitar, si es que quieren actualizar algún delantero bastante decente para objetivos, también creo que funciona, y si no, lo pueden utilizar, yo lo utilicé en División 4, el señor Zed nos está prestando su cuenta, y la verdad es que bastante bien, de hecho, al primer, estuvo bien curioso porque el primer jugador contra el que me enfrenté se empezó a burlar, porque ya había anotado 3 goles como en 20 minutos, y terminamos 9-3, así que, pero bueno, no me voy a poner de pastoso, vamos a mostrar lo que hicimos con el jugador dentro del juego, y al regreso. ¡No! ¡Oh, no! Ok, ahora sí le pega bien. ¡Ay, no! Esta carta corrige todo lo que tenía en la carta anterior, ya rápido, es bastante ágil para la altura, tiene, en teoría, buena pegada, nada más que me ha faltado como que definición. No, ya perdió agilidad, ¿o soy yo? No, ya perdió agilidad, ¿o soy yo? Buena definición. Muy buena carrera. Si bien se nota físico, el jugador tiene buena potencia de velocidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Saco al portero, no hay mucho que decir No Me pegué muy fuerte Ok señores, si les gustó el review Consideren suscribirse al canal Si llegan a utilizar la carta Déjenme en la caja de comentarios que les ha parecido Esto con el fin de que otras personas que ven estos videos Vean sus opiniones y decidan Con un poco más de información si hacer o no la carta Para mí, excelente carta Me gustó bastante En una plantilla De la Bundesliga Del Borussia Dortmund Encajaría perfecto Pero bueno, el juego no está en ese formato Así que no puedo hacer mucho Pero una excelente, excelente carta Recomendada, bastante decente Pero bueno, sería todo Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!